La directora del programa de estancias infantiles de la Secretaría del Bienestar, Clara Torres Armendariz, renunció a su cargo luego de los ajustes que el gobierno federal ha realizado a dicho programa. La excandidata presidencial, Cecilia Soto, confirmó en su cuenta de Twitter la renuncia de Torres Armendariz, encargada de estancias infantiles hecho que describió como la primer renuncia del gobierno federal actual, por el ataque al programa de estancias infantiles. La exdiputada panista tomó la decisión debido a la ofensiva del régimen de López Obrador contra los niños de México, escribió en periodista Julio Astillero. Desde 2007 y hasta 2018, el programa de estancias infantiles apoyaba a las madres trabajadoras con los servicios de cuidado y atención infantil de los niños de hasta cuatro años de edad y de hasta seis años en el caso de los menores con discapacidad. Y hoy se encuentra en medio de la polémica luego de que se redujo el apoyo a este programa. Pues de 900 pesos mensuales por niño, ahora será de 1.600 pesos bimestrales y serán entregados de manera directa a las madres de familia. Esta medida fue tomada por López Obrador debido a los casos de corrupción y falseo de datos.